Una partícula beta al fin y al cabo es un electrón y sale cuando un neutrón de un núcleo de un átomo se transforma en un protón y un electrón un neutrón no tiene protones, es un neutrón y se transforma en un protón que tiene carga positiva, un electrón que no tiene masa comparado con los otros dos así que se pone cero y es justo lo contrario del protón por eso se pone aquí un menos uno y además sale un antineutrino que no tiene ni masa ni carga ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Un antineutrino? Una partícula que ya está por debajo de los protones los neutrones y los electrones entonces neutrino no tiene masa ni carga pero joroba joroba a ver, no tiene masa ni carga no tiene carga y no tiene masa comparado con esta gente ¿Qué es? Lo contrario de un neutrino antineutrino ¿Qué es un neutrino? no sé tanto de física nuclear me hago una idea pero como no influye a la hora de escribir tú lo tienes que poner que sale en antineutrino y ya está entonces si yo tengo un átomo que el pobrecito se le convierte un neutrón en un protón en un protón y un electrón como tiene un protón más de lo que tenía antes el número atómico aumenta en uno el número masico no cambia porque lo que han cambiado es un neutrón por un protón la masa sigue siendo la misma pero gana un protón ¿no? luego emite la partícula beta que es un electrón y un antineutrino que no tiene carga ni masa entonces si te fijas aquí a es a más cero más cero eso te da igual y z es z más uno menos uno te da z o sea que una vez hice una partícula beta lo único que tienes que hacer es sumarle un número atómico y eso es un electrón le suma aquí uno y aquí se queda un electrón esto al fin y al cabo es un electrón por ejemplo el uranio que es super guay el uranio es super guay el uranio es super radiactivo ¿qué le pasa si emite una partícula beta? porque se convierte en algo que tiene un protón más pero el número másico no cambia y ahora me voy a la tabla de periódica busco el uranio y después del uranio viene el Neptunio y una partícula beta que es un electrón lo que pasa con ese electrón ya no lo sabemos entonces aquí sí cambia sí que hay cambios de de las cositas que tiene de los números en la anterior le he restado y le restas cuatro y en este se le suma uno aquí y ya está y ya queda uno no más que ese no vale pana eso es 3 10 1 5